Si hoy sintió una tarde cálida, les traigo buenas noticias porque durante la noche las temperaturas estarán descendiendo. No vamos a ver presencia de lluvia, sin embargo, mañana en horas del amanecer algunas tormentas se pueden generar hacia la zona marítima. Por lo tanto, personas que pretendían realizar algún tipo de actividad, así como la pesca, deben tener limitadas estas mismas debido a la presencia de estas tormentas que vamos a tener. Sobre las 9 de la mañana aproximadamente, en el transcurso de la tarde, el cielo continuará nublado en algunas zonas específicamente, pero no vamos a ver esa presencia de lluvia. Para el sábado, el cielo se nublará aquí en nuestra porción costera y el domingo pudiéramos tener la cercanía a un sistema del cual les estaré hablando más adelante. La humedad relativa ha disminuido, por lo tanto, eso nos deja la posibilidad de sentir temperaturas más frescas durante la madrugada. De hecho, se esperan temperaturas mínimas en el amanecer, en el rango bajo de los 70 grados aquí en nuestra ciudad. Así que cuando usted vaya a llevar a los más pequeños al colegio, las temperaturas serán agradables. Este es el comportamiento de las temperaturas y cómo irá descendiendo durante el transcurso de la madrugada. Tendremos oportunidad a temperaturas más fresquitas, ya que recuerde que iniciamos la semana con temperaturas muy cálidas de sensación por encima de los 90 grados. Continuamos monitoreando el trópico por su vital importancia y es que tenemos un área de perturbación a un 40% de probabilidad ciclónica, se encuentra al norte de Honduras. Este sistema se va a estar organizando y por lo tanto, las tormentas pudieran llegar a desarrollarse a principios de la próxima semana. De momento, la posibilidad de trayectoria de este sistema está proyectando fuertes lluvias y descargas eléctricas durante el domingo e incluso también inicios de la próxima semana, lunes y martes. Se noten hacia nuestra porción costera cómo esa lluvia va a estar enmarcándonos acumulados que pudieran incluso superar las 3 pulgadas. Continuará la lluvia hasta aproximadamente el miércoles. Ahora, quiero que echen un vistazo. Para los próximos días se estiman acumulados que pudieran estar entre 3 a 5 pulgadas. Todo depende del futuro desarrollo de este sistema del cual les acabo de comentar. Para los próximos días un pronóstico seco en cuanto a las lluvias hasta aproximadamente el sábado. El domingo se incrementa esa posibilidad de lluvia. Vamos a tener para inicios de la próxima semana ya acumulados más significativos, les reitero, debido a ese sistema de información. Mañana viernes será un día cálido con temperaturas en los 97 grados. Lo normal son 92, por lo tanto continuaremos sintiendo una tarde cálida. Ya cambian las condiciones en el tiempo para el sábado y el domingo con temperaturas que irán disminuyendo. De hecho, el domingo esperamos una disminución de temperatura en los bajos 90. Y en la noche del domingo ya comenzará la actividad de tormentas. Tormentas que van a persistir durante inicios de la próxima semana aproximadamente hasta el miércoles. Se noten las temperaturas, cómo se van a mantener en el rango de lo que consideramos normal para esta época del año.